Muy buenos días, estamos hoy poniendo en antena de nuevo esta sección Cuídate con Elena, en la que contamos con Elena Cantero, a la que ya podemos saludar a través de la pantalla. Muy buenos días, Elena. Muy buenos días, Jesús, ¿qué tal? Hoy encantados de poder tenerte aquí en el programa para hablar de alimentación y peso saludable, un tema del que ya en otras ocasiones hemos hablado, hemos dado algunas pinceladas, pero que yo creo que cada verano vuelve a ponerse de moda, ¿no? Por aquello de la operación bikini, de que se nos ve más el cuerpo, ¿no? Digamos, y creo que lo tenemos un poco más presente, un poco más de moda. Elena, ¿tú crees que se entiende bien lo que es un peso saludable? Pues yo te diría que cada vez hay más personas que lo entienden y que lo tienen en cuenta a lo largo de todo el año, como comentabas, cuando llega esta época pues siempre se le presta más atención, pero bajo mi punto de vista todavía hay trabajo pendiente, hay trabajo pendiente para comprender cómo funciona nuestro cuerpo, comprender la importancia de tener un peso saludable y qué significa, sobre todo saber que no es algo estético, que estamos hablando de nuestra salud, que la estamos creando en todo momento y que en base a todo lo que hagamos con nuestro cuerpo, así vamos a disfrutar de una determinada salud. Entonces sí que es muy, muy importante que hagamos ese repaso, que veamos los puntos importantes, cómo llevarlo a cabo en el día a día y sobre todo para disfrutar, que seamos conscientes de que lo estamos creando a cada momento. Pero Elena, cuando alguien se plantea que quiere bajar o subir peso, que también puede ser el caso, ¿crees que tiene esto en mente, lo de que sea un peso saludable o más bien se marca una referencia con un índice X de grasa corporal o un aspecto parecido al famoso de moda? Esto del peso saludable, ¿cómo podríamos saber cuál es el que nos conviene y cuál es el que realmente es apropiado para nosotros? Pues mira, yo te diría que a través de los años trabajando con las personas sí que veo que los objetivos cada vez cambian más, cada vez se tiene más en cuenta el decir quiero aprender a comer bien para tener un peso saludable, no quiero ya algo de estética o me da igual el número de kilos, sino lo que importa es sentirme bien. Bien, entonces, si todo eso lo vemos, lo revisamos, tenemos que tener en cuenta también el IMC. El IMC sería el índice de masa corporal, que es lo que nos va a marcar a nivel número para que también podamos tener en cuenta un número, el peso saludable. Este índice lo que nos relaciona es nuestro peso con la altura y nos marca el peso que sería recomendado para nosotros en función de nuestra salud, también teniendo en cuenta todo el tema de articulaciones, respetar nuestro cuerpo, sería ese peso que nos marca. Entonces, el índice de masa corporal saludable sería entre 18 y 25. Cuando está por debajo de 18, pues vamos a ver que estamos demasiado delgados. Cuando está por encima de 25, empieza a haber sobrepeso. Entre 25 y 30 tenemos sobrepeso y ya cuando pasamos el 30, estamos hablando de obesidad tipo 1, obesidad tipo 2 y ya ya marcándose así la clasificación. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos un rango bastante grande porque el IMC entre 18 y 25 da para unos kilos abajo, unos kilos arriba. Así que no es algo que sea específico solamente este número, sino que tenemos margen para decir, bueno, pues si bajo un poquito, si subo un poquito, sigo estando dentro de un peso saludable. Pero sí que es importante tenerlo en cuenta porque no es decir, bueno, pues nada, lo voy dejando, lo voy dejando, porque al final se sigue viendo bastante la obesidad. Si salimos a la calle, si vamos a las personas, se sigue viendo bastante la obesidad y también se sigue viendo que no lo tienen en cuenta. Porque fíjate, yo por ejemplo, con Aliméntate con Amor, así en los últimos eventos que he podido hacer de firmas y demás, hay mucha gente que te dice, no, no me interesa, ¿no? A otra gente sí le interesa, pero hay gente que te dice, no, no me interesa. Y claro, salta a la vista, o sea, no te interesa. Hay personas con obesidad que claramente dicen, no me interesa. ¿Sabes? Y a mí realmente, a ver, me choca, aunque ya con todos estos años tratando con personas, pues también veo que es que no lo tienen en cuenta realmente, pero con esto lo que quiero dejar claro es que hay mucha gente que realmente no lo tiene en cuenta y no le interesa, no lo ven como algo importante a decir, bueno, es que es mi salud, es que realmente no me interesa, pero si fuera yo consciente, me interesaría, o sea, me debería interesar si soy una persona que tengo en cuenta mi crecimiento, porque en ese crecimiento no podemos dejar al cuerpo aparte, en nuestra salud, en nuestro vehículo. Así que es algo que sí que es cierto, que cada vez se tiene más en cuenta, pero al mismo tiempo hay trabajo pendiente que hacer. Bueno, tú hablas esa falta de interés de algunas personas, pero precisamente esta semana hemos oído aquí en la radio a un médico hablar de que recientemente se han descubierto o se han publicado estudios que cuidando la alimentación y teniendo una alimentación más sana, más equilibrada, se puede alargar la vida diez años las mujeres y hasta trece años los hombres. Y no solo eso, sino que esos años además los vives con una mayor calidad. Quizás si eso lo comprendemos sí que nos puede empezar a interesar, ¿no? Claro, me alegro un montón que tengáis esos contenidos porque es que es fundamental, o sea, es fundamental simplemente en cómo vivimos el día a día. Yo lo noto con las personas desde la primera semana. O sea, desde la primera semana ya solamente el estado de ánimo cambia. Cuando te alimentas bien, simplemente ya a nivel energía, cómo te encuentras tú de vitalidad, todo eso te cambia. Entonces, si vamos repasando todos los aspectos, nos vamos a dar cuenta, mira, nos mejora el pelo, nos mejora la piel, nos mejora la vitalidad, como comentaba, el descanso, las digestiones. Ahora que llega el verano y es muy común que nos hinchemos un poquito, que nos notemos las manos más hinchadas, las piernas con el calor, te va a mejorar la circulación, va a mejorar el tránsito intestinal, todas aquellas personas que a lo mejor tienen un poco de ardor o mala digestión, todo eso mejora. Entonces, es que son todo beneficios. Además también de ya el descanso, cuando te alimentas bien, descansas mejor, te encuentras de mejor humor, tu práctica deportiva también vas a ver que mejora, que aumenta tu rendimiento. Entonces, es que son todo ventajas, son todo ventajas. Por eso es tan tan importante que se aplique, que lo apliquemos en nuestro día a día y que se vea como lo que es, algo realmente fundamental. Y Elena, cuando has comentado lo de estar dentro de unos rangos de grasa corporal y de hacerse unas mediciones, me venía a la cabeza estas básculas que hay, sobre todo en las farmacias, donde la gente se pesa y ahí le ponen el peso, la altura y ya si tiene sobrepeso o no. Y claro, como se lo hacen en una farmacia, es como si ya fuese una garantía de que eso te está dando una información correcta. Yo a veces me he pesado ahí y siempre me sale que tengo sobrepeso. Pero luego me veo en el espejo y digo, pues no lo veo por ningún sitio, vaya. ¿Qué opinas tú de esas mediciones? Claro, pues es importante que se haga en un lugar donde tengamos esa certeza de que el aparato está bien calibrado, de que va bien, de que la altura es correcta, porque simplemente cambiando un pequeño dato nos va a variar al final. Entonces, ver que el aparato está bien, yo sí que sé porque estuve una temporada así grande trabajando en diferentes farmacias, con todo el tema de dietas y demás, que hay algunas que a lo mejor funcionan perfectamente y funcionaba igual que mi aparato que yo llevaba, pero en otras no. Entonces, ver, también compararlo a lo mejor con algún peso que sepas tú, pues no sé si tienes en casa o en algún otro lugar donde el peso sepas que va bien, 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 para poder comparar y ver, porque había gente por ejemplo que decía, mira, es que este de la farmacia tiene una diferencia de 3 kilos con el de mi casa, ¿sabes? Había gente que ya sabía hasta incluso esa diferencia, por eso es importante asegurar que el peso va bien, yo sé que en muchos centros sí que se revisa y van a ver el peso, ¿no?, de vez en cuando, pero a lo mejor en otros no tienen en cuenta hacerlo con frecuencia, así que yo diría sobre todo que tengamos nuestra altura bien clara, lo que medimos, porque a lo mejor tú sabes tu altura y te sale luego el papelito o te sale el tortato y no tiene nada que ver, ¿no?, varían un montón de centímetros, qué calzado lleva, también importante ver el calzado que se lleva, así que yo diría que asegurarnos de que funciona bien y también poder compararlo con otro aparato, si vamos a algún dietista, vamos a alguna clínica, algún sitio donde sepamos que el aparato va 100% bien y podamos comparar ahí para tener una referencia. Y tomando también como referencia las imágenes de famosos, de modelos que vemos en la tele, en internet, ¿tú crees que son una buena referencia para tener un peso saludable o que hay una delgadez extrema o excesiva? Sí, pues yo diría que claro, que depende de quién estemos hablando, toda la gente que se ve, pero yo no me iría ahí a buscar un modelo saludable, ¿no? Porque ahí estamos hablando de una imagen, de algo que realmente para mí es como muy artificial, así que me centraría en mirarnos, en mirarnos a nosotros, en ver realmente cómo nos sentimos, cómo vemos nuestro cuerpo, cómo estamos también cuando nos ponemos la ropa, cómo nos encontramos, cómo nos movemos en nuestro día a día, así que yo no me iría ahí a buscar esa referencia pero para nada, no me iría para nada porque para mí es algo muy artificial, así que me iría a buscarla en otros lugares, que hagamos ese examen con nosotros de cómo nos sentimos, cómo nos encontramos, podemos ver también a lo largo de nuestra vida, a lo mejor hemos tenido diferentes pesos, en qué peso nos encontrábamos mejor, cómo nos sentíamos en ese momento, cómo nos alimentábamos, nuestros hábitos, así que yo me iría a buscarlo en otros lugares, esa referencia. Y Elena, hablando precisamente de esas etapas de la vida, ¿puede ir cambiando también lo que es nuestro peso saludable dependiendo de la edad que tengamos? Pues mira, yo te diría que además puede ir cambiando, puede ir cambiando porque a lo mejor es común cuando hay niños, adolescentes muy delgados, luego a lo mejor con el paso del tiempo tienen otro peso diferente, entonces, ¿que puede cambiar y puede seguir siendo saludable? Sí, ahora, hay otras situaciones en las que se ve como normal, por ejemplo, llegar a la edad adulta y empezar a aumentar peso y quedarse así, ¿no? Eso a veces también se normaliza y yo creo que ahí no habría que normalizarlo, por lo menos yo no soy partidaria ni para mí es normal, decir, porque tengo, imagínate, 10, 20 años más, pues peso 20 kilos más y está perfecto, no, nos estamos engañando, yo ahí diría atención porque que se haya adquirido a lo mejor una vida sedentaria, que se hayan cambiado los hábitos, que ya no se tenga en cuenta nuestra salud o que no tengamos una vida tan activa, todo eso ha hecho que se aumente peso, pero no es por la edad, ahí es donde quiero ir, no es por la edad, es porque hemos cambiado nuestros hábitos y ¿qué pasa? Que cuando tenemos un peso más bajo, cuando nuestra composición corporal tiene menos grasa, nuestro metabolismo es más rápido, entonces cuando es más rápido consumimos más calorías, entonces normalmente cuando se está en una edad menor, a lo mejor mucha actividad física, para acá, para allá, ahí se tiene un metabolismo más rápido y cuando se va quitando todo eso y se cambian esos hábitos por otro, el metabolismo puede bajar, empieza a aumentar peso, se une a que se come de otra manera, aquí a lo mejor se hacen cena muy copiosa, se está más tiempo en casa, entonces, eso no es que sea porque sí, o sea, tiene su total explicación, es por todo ese cambio de hábitos y por el cambio también del metabolismo a nuestro cuerpo, así que yo prestaría ahí mucha atención y no lo normalizaría, porque eso le pasa a mucha gente, es que ya, bueno, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos ido a vivir, cuántas parejas, nos hemos ido a vivir juntos y de repente 10 kilos más, no, no han surgido de la nada, atención, es que eso pasa muchísimo, no es la edad, es que se han cambiado los hábitos, es que ya poco a poco nos vamos dejando sin darnos cuenta, entonces, atención, porque a esos 10 kilos luego se le suman 5 y se le suman otros 5 y viene cuando alguien se mira al espejo y se ve, pues no sé, con 30 kilos más y dices, ¿qué ha pasado aquí? no me he dado cuenta, eso es la suma de un día tras otro, tras otro, yo prestaría muchísima atención porque es muy importante y luego ahí simplemente hay que empezar a revertirlo, pero claro, no va a ser lo mismo cuando estamos hablando de 5 kilos que cuando estamos hablando de 30, ahí necesitamos más tiempo, necesitamos tener también esa paciencia y comprender cómo funciona nuestro cuerpo, comprender que necesitamos ese tiempo para poder ir bajando todo el peso, entonces, yo también hago aquí un llamamiento muy importante a que seamos conscientes, que no nos engañemos, que puede haber momentos difíciles en los que digas, estoy aumentando peso y no sé qué hacer, ¿no? Pero que no lo dejemos a ir aumentando, aumentando en cifras de 30, 40, sino que enseguida digamos, guau, ¿qué está pasando aquí? Que no se vea como un peso, que se vea como realmente nuestro vehículo y digamos, bueno, ¿cómo queremos vivir? Si yo quiero vivir de una manera saludable, pues es importante que tome acción, no puedo dejarme, 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 ¿no? Y tenerlo muy, muy en cuenta para todas las personas, para todo el tema, por ejemplo, de agilidad, por ejemplo, cuando hablamos ya de personas más mayores, ¿cómo cambia cuando tienen un peso saludable? Es súper diferente a cuando tienen una obesidad que realmente no se pueden mover, no se pueden agachar, a ponerse los zapatos, no se pueden subir las escaleras de una manera tranquila, de una manera normal, sino que todo eso se convierte en algo muy, muy difícil. Así que tenemos que darnos cuenta que podemos tomar acciones en el día a día y estar de una manera saludable, ¿no? no llegar a esos puntos. Elena, para terminar, te preguntaría qué consejos nos puedes dar para empezar un poco por algún lado a cuidar esa alimentación para tener un peso saludable, teniendo en cuenta los meses en los que nos encontramos del verano y las vacaciones. ¿Tú qué harías? Pues mira, yo de momento sentaría a todo el mundo a que reflexione un poco, que reflexione y ¿sabes qué? se puede hacer como una historia del día a día, a lo mejor hacerlo una semana, a ver, ¿cómo como yo? ¿Cuáles son mis comidas? ¿Qué comidas estoy realizando? ¿Estoy realizando cinco comidas? ¿O a lo mejor es que hago tres? ¿O a lo mejor hago dos? De una manera muy copiosa. Luego, ¿esas comidas qué alimentos llevan? Tengo frutas, tengo verduras y algo también muy importante, ¿cómo cocino? Porque a veces se toman alimentos saludables pero no se cocinan de una manera saludable y ahí también hay un problema. Entonces, primero, hacer ese análisis y ver qué estás haciendo en tu día a día. Va a ser el primer paso para que tomes conciencia. A veces ni siquiera se ve y tú le preguntas a alguien ¿qué has comido ayer? Y no se acuerda. Entonces, primero ver, ponerlo ahí sobre el papel y decir, vale, esto es lo que estoy haciendo. Después de eso, mírate, ¿no? Mírate tú y mira a ver si te encuentras bien con tu peso, si estás ágil, cosas sencillas como comentaba, subir escaleras, ponerte los zapatos, hacer cosas del día a día, ¿te encuentras bien con el peso que tienes? O hay momentos en los que a lo mejor al agacharte pues el atome te molesta, o también pasa mucho con ropa ancha, que no se pegue, ¿verdad? Para que no se vea el cuerpo. Entonces, ¿cómo te encuentras? Y una vez ya tengas esa toma de conciencia hecha, repasa hábitos. Agua, estás bebiendo agua, realizas actividad física, incorpora mínimo dos platos de verduras al día, unas tres piezas de fruta, realiza esas comidas, más vale que tengan menos cantidad y que sean cinco a que sean dos o tres comidas cordiosas. Entonces, reparte tu alimentación a lo largo del día, aprende a comer la cantidad que necesitas, en vez de estar en una mesa comiendo y comiendo y comiendo, aprende a que todo lo que tomes de más se te acumula en tu cuerpo en forma de grasa, no lo necesitas. Entonces, aprender a llevar esa conciencia en los pequeños detalles para decir, si yo no necesito esto, ¿por qué me lo como todos los días? Y ahí ya es que nos vamos directamente a todo el tema emocional. Entonces, para empezar, yo diría, tomar esa conciencia, ¿no?, de qué estamos haciendo y sobre todo, si ves que te faltan claves, acudir a un profesional. Pero para comenzar, como me preguntaba, yo diría, eso es fundamental para tener esa primera toma de conciencia de inicio. Muy bien. Elena, pues nos recuerdas cómo contactar contigo porque sigues online estos meses de verano, julio y agosto. Sí, este mes de julio, en agosto, seguro que ya cogeré vacaciones, pero este mes de julio estoy operativa. Así que, pues, me pueden encontrar en mi página web elenacancero.com, en Facebook y en Instagram como elenacancero y a través de mi teléfono 606-991-965. Muy bien, Elena, muchas gracias por haber estado hoy de nuevo con nosotros y te emplazamos dentro de 15 días, tendremos una nueva cita con Cuídate con Elena. Gracias y hasta otra. Genial, muchísimas gracias. Adiós.